Ser Podcast Sí, sí Iba a decir de muestras Pero pueden ser de muestras de mueble Muestras de mueble Por ejemplo, quieres comprar una silla Pero te enseñan solo una pata Ya, ya, ya Son muestras O te piden en una silla bailando Toma Toma Hostia, pues, ¿sabes que había una...? Bueno, falso inicio primero Sí Luego recuérdame lo de la silla Vale, vale Luego ya te saludo, ¿eh? Ahora no te saludo Vale Vale Estamos escuchando esta canción de James Brown ¿Qué le parece? Sí Del álbum Alejandro Valdemar Sí Porque no sé del álbum James Brown Jaime Marrón Le estaba comentando a Andreu Jaime Marrón Sí, fue porque de pequeño se cagó Sí, sí Y... Se cagó En el cole Se cagó y toda la vida bailó como cagao, ¿no? ¿Tú te habías cagado alguna vez en el cole? Yo lo recuerdo como una de las peores sensaciones Céntrate, céntrate La sensación de la humedad de la plasta de atrás Sí, sí Ese irse, el paseillo para irse a casa de... Simulando que no pasa nada Porque el resto no tiene por qué notarlo, ¿no? Sí, sí Con toda Nutella, ¿no? Con toda Nutella Hostia, eso me acuerdo yo El peso, sobre todo el recuerdo del peso James Brown Tener peso ahí que normalmente no tiene Bueno, ya que has abierto el tema Yo me meto ahí Silvio Abril, mi querida esposa Ha, quita la música, no la escucho bien No, no, no la quita Bueno, vale, sí, bueno Que no es film ahora, ¿no? Sí, es film Ah, bueno, sí Ahora es fic Es falso inicio caca Ah, vale Vale Luego recuperamos film Silvio Abril siempre cuenta Y creo que es una demostración Una explicación perfecta de su personalidad Que cuando era pequeña Se hacía caca jugando Y por no parar de jugar Sí Seguía con la caca Sí, sí, sí Cosa que La niña más popular del cole, ¿no? Exacto Desesperaba a su familia Cuando ya llegaba Evidentemente Pues imaginarte En qué estado, ¿no? Claro, cuando llegaba ya Que parecía el caparazón de una tortuga Que toda la tarde Has aguantado toda la tarde, ¿verdad? Entre abandonar una actividad lúdica, social, guay O ir al lavabo Ella decía No, me quedo Ya me limpiaré luego Ya Esta es Silvio Abril Lo sigue haciendo todavía ¿Te has fijado que las cacas cuando se secan Primero hacen como una corteza exterior? Bueno, yo creo Como que aguanta la cremosidad Sí, sí, sí Un culán, un culán Hace culán Sí, y luego va penetrando la sequedad Hacia el epicentro de la caca Volvemos a fin Venga, volvemos a fin Lo que te decía Sí Ah, sí Que te comentaba que Escuchando a James Brown Me he acordado del fragmento de Hay un monólogo de Eddie Murphy No sé si es el de Lirios o el otro Uno de los míticos Considerado como una cima del stand-up, ¿no? De monólogos Que hay un fragmento que imita a James Brown Ponen a James Brown, hombre Ponen a James Brown Has aparado el ordenador Has aparado el ordenador ¿Pero graba? Pero ha hecho ruido Ha hecho ruido antes Ha hecho el fum Ese que hace siempre Ha hecho fum Sí Oye, esta cadena Aquí en Radio Barcelona Donde estamos Igual tenía que venir un técnico A mirárselo, ¿no? Que venga uno de las calderas Uno de calderas Se llama con un maletín así Como Bueno, mi amigo Javier Ruiz Caldera Exacto Es que se llama Caldera Y que a veces le llegan correos Y gente que le pregunta cosas Sobre calderas ¿Ah, sí? Sí, como se ve Preguntarán sobre la planta Hostia, qué bueno Ya que te llamas Caldera Oye, se me ha parado el termo ¿Cómo lo hago, no? Sí, sí Qué bueno Bueno, ¿qué te estaba diciendo? James Brown Ah, bueno, porque ese fragmento Si lo podéis recuperar Es súper gracioso Porque lo imita Lo imita que hace mucha gracia Y dice Su teoría es que nadie En el grupo Sabía lo que decía Ya Entonces, él miraba a los músicos Y decía Y entonces hacía Y los del grupo Bueno, esto lo hace él Que hace gracia Sí, sí, sí Y los del grupo What the motherfuckers say What the motherfuckers say I don't understand Es muy gracioso Es verdad Pues yo tengo otro dato Sobre eso Que a lo mejor conoces O conocéis todos Que es que James Brown Bueno, James Brown Era para darle de comer A comer aparte Era un señor que Y porque salpicaba mucho No, bueno Y... Hostia Muy bien Bueno, me dedico a esto Ya, ya, ya Y luego también Que cuando murió Sabéis que hubo un contencioso Acojonante De dónde se enterraba De quién era la herencia Que tuvieron a James Brown Sin enterrar Como un mes y pico Ah, sí Como Evita Perón Sí, sí, sí Es una cosa Pero era un personajazo Hay libros, documentales y tal Yo me quedé con un dato Que me encantó Que lo he incorporado A nuestro programa de televisión Con la banda Con mi relación con la banda Ya que hablabas tú De cuando se dirigía a sus músicos Él ya sabéis Como bailaba, ¿no? Taca, 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 taca Que tenía Bueno, eso era acojonante Y entonces Él era muy pureta Y... Purista Quiero decir Pureta es viejo, ¿no? Es como viejo Pero dicho por gente de los 80 Este es un pureta Vale Pues no, también era pureta, ¿eh? ¿Era pureta purista? Era pureta purista Vale Y además muy... ¿Cómo se llama? Hostia, es buen título, ¿eh? El pureta purista El pureta purista Era muy exigente Soy viejo Pero esto me lo pones en su sitio Sí Muy exigente Y claro A pesar de que tú veías ese estilo Como descacharrao del funky No, pero si era muy técnico Súper técnico Pero él ¿sabes qué hacía? Para nada descacharrao ¿Sabes qué código tenía? Cuando él estaba cantando Sí, esto lo hemos contado en este programa Ah, coño Lo de que le metía multas a los músicos Haciendo así gestos No, con la mano Cuando entraba mal un compás O un acompañamiento Al que fuera Sí, esto lo hemos contado Él miraba al músico en cuestión Y esto lo contaron en la temporada 3 Bueno, pues lo vuelvo a... En el episodio 73 Lo vuelvo a contar, hombre Lo vuelvo a contar Esto estaba en este día muy enfadado Espérate, tú Porque no me gusta cuando interrumpe a Andreu Hostia, qué cara Qué cara Porque... Mira qué cara pone Alberto Cuando interrumpiste todo bien A ver si te vas a cagar, ¿eh? Hablando de cacas Y hoy no empiezan el programa Bueno, escúchame Mucho rato de inicio Lo voy a decir igual Escúchame Él se giraba Para el que no lo haya escuchado Y señalaba al músico Y cada vez Pero sin parar de bailar Hacía Y si te miraba Te decía Cinco dólares Cinco dólares Y te hacía Ta, ta, ta Quince Y estaban los retocando Estaba el bajista Hostia, hostia, cinco Hostia, quince Y luego se acordaba de todo, ¿eh? Claro, porque él Y ya lo contamos aquí Insisto Él pretendía Que le fuera siguiendo la música A lo que él le iba cantando y bailando Imposible Entonces había momentos Que decía Hostia, llega un poquito tarde Pues pa, pa, pa Toma, quince pavos Y ahora con nuestra banda Cuando haya alguna cosa Que no funciona muy bien ¿Ya haces eso? Sí, sí Miro Sobre todo con Pirata Y digo Cinco Y el tío, que cabrón Bueno, pero si la banda Tuviera que seguir tu ritmo Vamos Bueno Te dejabas el sueldo Joder Bueno, que aprendan Oye, hasta aquí el theme Vale, lo de la mesa Que te he dicho ¿Qué es? Es que me he acordado De una mesa que se mueve sola ¿Es musical? No Ah, pues entonces Yo puedo dilo luego en un programa Ah, bueno, lo digo luego ¿O qué? Bueno, sí, lo digo luego ¿Te acordarás o qué? Sí Bueno, vale Dile que pase Dile que pase al amigo Samuel Samuel, venga, va La cadena SER presenta Nadie sabe nada Un programa a priori de humor Con Andreu Buenafuente Y Berto Romero ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Bueno, todos nuestros artilugios Bueno, aquí estamos Muchísimas gracias Amigos Es mediodía Es la cadena SER Nadie sabe nada ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye La silla Sí A principio del siglo Cuando estaba en auge El espiritismo Del siglo XX Obviamente Sí ¿Es un misterio finito esto? No No, no Vale Había parapsicólogos Bueno, parapsicólogos no No psicólogos Sí, parapsicólogos No, un fenómeno que era ¿Qué diferencia hay entre Ocultista y parapsicólogo? No sé Jodido, ¿eh? Yo creo que Ocultista investiga lo oculto Y el parapsicólogo Lo oculto Que está Oculto en la psique O que no es Te lo estás inventando, ¿no? Pero, hombre A ver, vamos Evidente Vale, vale, vale Pero que había como un número, ¿sabes? De fantasmas Que era que una silla se moviera sola Sí, hombre Sí, sí La silla Vamos a ver la silla Y a lo mejor había algo Había algún sistema Y la mesa La mesa Sí, mesas danzantes Sí, mesas que solo con el tacto Empiezan ya Pero además con el compás La mesa flamenca La mesa flamenca Vale, pues ¿qué tal la semanita, tío? Bueno, una semanita Quiero pedir disculpas desde aquí En general, ¿no? ¿Me puedes poner una música institucional Para pedir disculpas, por favor? Que es que me sabe muy mal esto que ha pasado Uy, uy, uy Y ha sido fallo mío No me he enterado Por mi mala cabeza ¿Ah, sí? No, yo sin música institucional Yo no pido disculpas En seco ¿Qué quieres que te pida disculpas aquí? Mira Pero voy a pedir disculpas No voy a desactivar un silo nuclear Está bien, Ramón Tiene gravedad A la cadena SER A los organizadores de los premios Ondas No ayuda No ayuda Y conforme lo hacía, digo no ayuda Pero quita gravedad Sí, pero no ayuda Es que quiero gravedad ahora Dame gravedad Quiero pedir disculpas porque desde que me concedieron El extraordinario honor Del Ondas Por mira lo que has hecho Que ocurrió el año pasado Durante pandemia Yo he estado aquí en este programa Repitiendo que el Ondas No me había llegado Y que el Ondas no me había llegado A mí nadie me ha dicho nada Por una parte es verdad Que ha de nacer No me habéis dicho nada Pero por otra parte es que Os guardabais la sorpresita De dármelo Con la edición del año siguiente En 2021 Que es un gesto muy bonito Que han tenido Sí, sí Entonces Me pregunta por línea interna Ramón Si ya lo tengo A eso voy Aunque me lo habéis dado En la siguiente Yo tenerlo físicamente Tampoco lo tengo Todavía no lo tengo Pero que no A ver Que quería pedir disculpas No lanzar un nuevo agravio Claro Pero a partir de ahora Yo entiendo que sí que tenéis claro Que me lo tenéis que enviar ¿No? Porque desde el año pasado Pensé Igual se han olvidado Como es pandemia A mí me daba Me daba cosa deciros algo Porque pensé Joder Había una pandemia mundial La serie está informando No está Pero ahora Que ya hicimos la fiesta Yo pensaba Que me lo daríais allí Pero es que no lo dais En la gala Ya No, no Te los dan después Tienen uno Como para que tú Lo levantes Que ni lo pude levantar Porque los del año pasado Lo hacíamos en un vídeo De agradecimiento Sí Entonces ni tocarlo Ni olerlo Vamos Ya Mira Tiene que haber un atasco De caballos En un almacén de Barcelona Buah Entre los de la pandemia Los que no han dado Los de este año Que llegarán más adelante También quiere decir Y no quiero con eso Meter el dedo en la llaga Los tuyos te llegaban inmediato Los míos sí Sí, sí, sí ¿Y por qué los daban antes? No, no, no Pero por qué antes Los daban en manos Te lo daban y te lo llevabas Te lo dieron y te lo llevaste No, no, no Es verdad Llegan después Vale Llegan después Y si quieres varios Tienes que pagarlos Hombre, lo vas a decir a mí El que hay en casa Te puedo decir cuánto cuesta No, hombre, no, no No hace falta Se da uno por Por producto premiado Digamos No, pero tengo que decir Que lo pagó el Terrat La copia Que me hicieron a mí Muchas gracias Hay un artesano Que tiene un molde Y los hace Que no por meterse Sale la herida Ni vinagre Ni mearse Ni mearse en tu propia herida Pero al escenario Recogerlo No subiste No, tampoco Te digo que fue Con un vídeo de agradecimiento Que me grabaron por la mañana O sea, tú estabas Sin maquillaje ni nada Parecía un vídeo de esos de Con la cara ahí Como secuestrado, ¿no? Sí Se me faltaba un diario ¿Qué estabas en la cala? En la comida ¿En la comida? No, la comida Tengo que contar la comida Claro, cuéntame la comida ¿El palacete al Venice? Sí Sí Eso es el Especial Ondas, ¿no? Especial Ondas, sí Ah, vamos ¿Qué música le ponemos al Especial Ondas? Esta está bien ¿Sí? ¿Querés otra? ¿Ponle a James Brown? No, hombre, no Especial Ondas ¿Qué no puedo hacer? No, no, no A ver, Especial Ondas en la cadena Ser que ya están un poco en el tiempo atrás Sí Por la emisión del programa Sí Pero bueno, oye Pero en la vida real esa ha sido esta semana Venga, esa comida Vamos a ver ¿Qué? Ahí está En la cadena Ser Especial Ondas Los desgraciados de los Ondas Con Berto Romero ¿Pero por qué? No, igual es demasiado agresivo No, pero si fui premiado Ya, ya Estoy súper contento No, me pasa, me pasa En el sentido de que no subiste a escenario No pudiste dar tu discurso No, pasa Reclamar algo No, mejor No, no, no No pude reclamar Ya estuvo bien la noche Sí, ya estuvo De reclamar Comida Se hace una comida, ¿no? Se hace una comida Palacete Albéniz Sí Palacete Albéniz Palacete Albéniz Que está en Montjuic Montjuic, sí Que se ve que es la... Que se ve Sí ¿Había policías con fregona en la cabeza? Había dos Vale, vale Y en la foto oficial Bueno, fregona, perdón Es la policía... El vestuario de gala de la policía de Barcelona Sí Lleva un penacho arriba Sí, lleva un penacho Sí, como si fueran a conquistar la India, ¿no? Sí, sí Sí, porque van rojos y con penacho Parecen úsares Sí Bueno, y entonces... Parece Michael Caine, ¿no? En la foto oficial Que claro, la foto oficial son los premios de este año y los del anterior O sea, es una... Uy, 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 ya la vi Ya la vi No cabíais, ¿eh? Una cantidad de ondas Y yo estoy... Si miras la foto a la izquierda Al lado del del penacho Así es Que yo quería... Yo digo, hostia, que guapo la foto al lado del del penacho ¿Y no lo cogiste así del hombro al policía? No No, porque se metieron entre medio dos personas más Uno es un locutor de radio que se ve que es mítico, ahora no me acuerdo el nombre Sí, tan mítico Que hizo cuernos a la foto Tan mítico no será, ¿no? Bueno, pero hizo cuernos a la foto Ah, ya sé quién es Es, pues... El pirata El pirata El pirata, ese es El pirata, de Rock FM Sí, de Rock FM Entonces hacía cuernos así Me fijé en eso No te vi la foto Pero estaba al lado Te lo juro Estaba al lado Ahora no es coña No, te vi Vi al pirata haciendo cuernos Y así no te vi Pero estaba al lado No tienes esa cara vulgar Tengo esa cara que en las fotos institucionales me sale una cara como de... Sí, sí, sí Como de contrariado, ¿no? Sí Bueno, y entonces Para hacer albeniz Sí ¿Vale? Que me dijeron que a veces los reyes van ahí a dormir ¿Qué dices? Sí, se ve que... ¿Hay camas? Claro, en el suelo no dormir Es un palacio En el suelo no veo al rey Qué duro está esto, ¿no? No te he dicho el trastero real Es un palacio real Sí, hay camas Sí, sí, hombre, claro Pero, claro A lo mejor es un plegatín Pero es un palacio que huelen... ¿Sabes cómo huelen? Huelen a cuco Sí, sí ¿Habéis ido alguna vez a un palacio? Sí, la madera vieja Bueno, huele a cuco Sí, madera vieja Linoleo Linoleo Madera vieja Linoleo Sí, linoleo Pero no es casa de abuela Es otro... Es como abuela... Cuco noble Es un cuco noble Abuela reina, ¿sabes? La abuela reina Que es la que pone los huevos Y salen las otras Sí, sí, sí Naftalina La que salen las otras abuelas Sí, sí, sí Salen de los huevos Que pone la abuela reina Sí, sí, sí Los lianzos La pintura Vamos, cada uno va por un lado ¿Te has fijado? Tú estás con la decoración Y yo con una... Con una imagen que creo Que me he hecho gracia Pero damos como dos programas a la vez Sí, sí, sí Vale Bueno, pues comida Entonces me dan un papel ¿Qué tal la comida? Bien ¿Bien? Bien, sí Bien, bien No te puedo decir que mal ¿Quién la sirvió? No lo sé Bien, bien Bien, pero es que yo estaba muy nervioso Entonces me comí como a tragapavo de los nervios ¿Sabes cuando comes mucho de nervios? Porque me dan... Me dan un papel Sí Y pone... Alberto Romero Mesa P Vale, pues digo Yo entro en la mesa P Y entro Y veo que todas las mesas tienen números Y no letras La 1, la 5, la 3 Y entonces yo buscando la... Claro, ser del año anterior Yo buscando la P Ya no te cuidaban tanto, ¿no? Y le digo al señor Bueno, no, al director de aquí Sí, coño, yo me cerra Sí, que es súper simpático Director de Radio Barcelona Porque él cuando me dio el papel Me dice Toma, te he puesto la mesa presidencial, la P Dices Te he puesto no Y dice Estás en la mesa presidencial, la P Yo pensaba que era una broma de él Porque es un tío muy simpático Sí Luego veo la letra Y lo vuelvo a ver Y le digo Oye, que están por números Y dice No te lo he dicho Que es la presidencial Eres tonto Eres tonto Y yo no me jodas Pues la mesa presidencial Ya, ya, ya Entonces está la Cadeza de Barcelona Ada Colau Sí El Conde de Godó El que hay ahora El Conde de Godó ¿Sabes? Que va a... Siempre hay uno Siempre hay un conde, sí Bueno, sí, claro Siempre hay un conde Y si no puede ir Va otro que también es conde No, no No, menos Quiero decir que cuando uno acaba Sí, sí, sí Te entiendo, te entiendo Bueno, pues como acabamos todos Pero no es hereditario Eso es, es hereditario Cuando nosotros muramos Es como... Nuestros hijos pueden hacer el programa Es como... ¿Te imaginas? Mira, eso es un cargo nobiliario Es como un herpes Sí En una familia Que siempre sale Es verdad ¿Sabes? Es incurable, ¿no? Vale Es endémico Mesa presidencial Es endémico Y entonces, claro Cuando veo a la... Hostia, ¿de qué hablaste con el Conde de Godó, tío? No, lo tenía enfrente No hablé con él Ah, vale Tenías que gritar, ¿no? ¡Eh! ¿Iñaki Gabilondo, de la mesa? Hombre, Iñaki Gabilondo Entonces hablaría él Javier Cámara Sí Y luego yo tenía al lado que... Digo, hostia, que bien Carolina Iglesias Destirando el chicle Muy bien Digo, Iñaki, vamos Tú y yo vamos a hablar aquí De cosas de jóvenes ¡Qué tontería, ¿no? Sí, sí, sí Pero le dije a Ada Colau Le digo Que me han puesto aquí en la PEN Digo, ¿quién ha sido el insensato? Y dice, no, lo he pedido yo Toma, Ada Pues se ve que ponen gente... Ponga un cómico en tu mesa, ¿no? Se ve que ponen gente no presidencial Entre la presidencial Como para mezclar Es como si en una boda Metiera a los niños también En algunas mesas de los mayores Bueno, bueno, bueno Y qué nervios Eso te tensa un poco, ¿no? No, pero bien, está muy bien Al final te relajas, ¿no? Lo que pasa es que el otro día Vi una... Cuando habló Ada Colau Sí Yo estoy al lado Entonces, claro Yo todo el rato estoy pensando Ahora saldré en la foto A ver qué cara pongo Claro Pues si, claro Si pongo de que me aburre Sí Eh... Que si tal Que si estoy muy entusiasmado Mira, aquí este ha venido Aquí a chupar el culo A la autoridad Mira, mira, mira qué bien Mira, mira qué bien Cómo se arrima el poder Eh, pancha... Pancha kuntén Pancha kuntén Mira el gilipollas este Mira, no Hijo de la gran puta Podría estar yo Mira el imbécil este Que como... Y entonces Yo guardé mucho las formas Cuando hablaba ella Lo que no Pero cuando habló Un señor de prisa Muy importante Sí Que no me acuerdo cómo es Sí, debía ser Como mínimo El de la puerta El portero Sí, el vedel de prisa El vedel No, no Estaba delante mío Y cuando habló él Yo pensé ¿Le harán las fotos a él? Sí, presidente Y entonces ella Es homologable a Mía Font Que es presidente de nadie Pues el presidente de prisa Sí Están, cobran lo mismo ¿Qué? Pues... ¿Qué estás buscando? ¿Cómo se llama? Que te estoy buscando la foto Ah, vale Oye, pero tú una cosa Cuando estás en estas situaciones Pues ya te conozco Parece que tengas ganas de llorar Claro, es que De repente vi una foto Cuando te pones así serio Como... Porque no sé poner cara No sé poner esa cara No, eh Entonces Estaba como En plan serio En plan Estoy aquí al lado De Ada Colado Estoy escuchando A este señor De prisa Muy interesante Sí Pero claro Lo que no me di cuenta Es que Mira la foto Vamos a ver Mira mi cara Se la voy a pasar Uy, de sobrao No, eh Sí, cara de sobrao Cara de sobrao Es cara de que no sé qué hacer Haces bien Buah Haces cara de tan importante No será Pues que era muy... No, no, no ¿La puedo enseñar? No es de sobrao Sí, claro que la puedo enseñar Sí Se la pasaré a mí Para que la ponga Aquí, chicos Me falta un mico Para levantarme Pero que no es cara de sobrao Es cara de que no sé qué Es que era muy largo el discurso Pasaron muchas caras Por mi cara ¿Me entiendes? A ver Se coge bien en cámara Para que lo vean en casa Es cara de un poco sobra de té Vi la foto esta De yo soy cómico Me ha tocado esto Pero bueno Pues no sabía qué hacer ¿Por qué me ponen a mí en la mesa Presidencia? No sé qué hacer Vale Bueno, luego Voy a hacer que incluso lo vea la gente Al no tener monitores Es cara un poquito de sobra de té ¿O no? ¿A que sí? Vale Porque no me conocéis Pero esa es mi cara De... Esta es la... Yo por dentro estoy pensando Debería poner esta cara Yo qué sé Bueno Oye, ya que estamos en el especial Ondas ¿Me quieres tú preguntar a mí Si tengo alguna anécdota? Porque yo he ido bastante Porque... ¿Cuál? Muchísimas gracias Mira, mira Quítamela, quítamela Coño No, ha contado lo suyo Y ya no quiere que cuente lo mío Una cosa Esta... A mí... Quiero decir una cosa Que la pienso de verdad Esta competición... Yo tengo más que tú Yo tengo más... No, pero yo digo de broma Esto es el cáncer de nuestra sociedad Y no hay que valorar las cosas Bueno, lo hacemos y luego lo decimos No, no, no Te lo digo ahora Esto es un cáncer Sí, ya lo sé Y ya está bien de competir Yo tengo tres Yo tengo cuatro Yo tengo tal Y tú no tienes tanto ¿Vale? Eso es el capitalismo Pero yo no lo he hecho con este tono Eso es el capitalismo salvaje Bueno Tener todos los ondas Dame más... Pues es lo que generan los premios Yo tengo uno Escúchame una cosa Y yo no quiero más Vale Porque este me ha hecho mucha ilusión Porque es una serie Que la hice con mi corazón ¿Sabes cuántos tiene el Terrat? Esta productora que hace este programa Doce ¿Te lo he dicho alguna vez? ¡No, dime lo! Ahora Hace 20 segundos Hombre, pero hace 15 años Que no nos conocemos Cabrón No te lo he dicho nunca Pero que... Pero inmerecidos todos Tienes razón A mí lo que me llena Es de verdad De orgullo y satisfacción Vale ¿Qué vas a hacer? Va, que te ponga la música No, contarte una anécdota De otra comida Pero seré más breve No, hombre Si tenemos todo el programa No, no, no En la cadena ser La anécdota buena sobre dos ondas Con André Buenafuente La cadena ser Dice cosas que Te pueden interesar Es como power rock, ¿no? Es como de Miguel Ríos, ¿no? Uy, como se entera Juan Carlos Ortega Que estamos cantando esta canción Se apunta Va Nada Una de las muchas veces Que yo he oído a los ondas No, no, es broma No he oído tantas Pero la gente ha crecido Sí, sí De mi mano Y de repente se ha dado cuenta De... Ya, ya, ya Le quito gravedad Que en una de ellas De verdad No he oído tantas Estaba yo también En una mesa de esas Y de repente... ¿Eso viste la presidencial Alguna vez? Bueno A ver No sé Yo estuve el otro día Tampoco te pierdes nada Porque... Berto Sí Pero solo la puntita Pero me senté Con el culito En el borde de la silla A la hora del helado, ¿no? Cuando te trajeron el helado Como para irme Pero no, no, no De verdad Es que yo creo que a los cómicos Como que les gusta Ponerlos con los jefes Sí, hombre Siempre gusta Si eres un político Tener un cómico cerca No se avalora tanto Tu currículum Ni tu coeficiente intelectual Sino tu tontería Creo que va por ahí Sí, hombre Siempre metes un chacarrillo Bueno, pero va bien Que me lo digas Porque estaba Estaba en esa mesa Al lado de unas autoridades Y se me acerca No voy a decir el nombre Porque las últimas veces Que he dicho nombres Me han caído unas hostias guapas Y esta vez no lo voy a decir Se me acerca Un músico Que ya desde lejos me decía ¿Quién era? No, no Desde lejos me hacía señales Ey, Andreu Yo Ey, hola, qué tal ¿Cómo lo dijo? ¿Lo imitarías? No, no, no No lo he imitado No lo he imitado Y me hacía así Ey, qué tal yo Bien, bien Y todo el rato Ey, Andreu ¿Cómo estás? No, no No, no era Joaquín Sabina No, no, no Y yo Ey, Andreu No Puedo hablar contigo No era Serrat No hagas toda la lista De cantantes de España Porque no vamos a acabar Entonces Y me hacía alguna señal Yo, ey, qué tal Y me va saludando a gente Y tal Hasta que Te huelen los pies Emilio Aragón No, no, no Sacó dos discos No Y ya en los postres Se me acerca Veo que Me tocan aquí Y digo Ay, me giro Y digo Hola, qué tal Dice Oye ¿Tú sabes Dónde puedo conseguir papel Para un tema? Y yo digo ¿Has visto que en mi cara No hay sorpresa? No, no, no Ese puedo ser yo El otro día La última pregunta Mira que yo soy Joder Muy abierto Muy abierto a todo La verdad que sí La verdad que sí Pero yo no me esperaba eso Digo Perdón Ah, te 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 incomodó En tu En tu mojigatería Hostia No lo sé Estaba yo No sé con quién Estabas hablando igual De unos años En los que no se había Popularizado el tabaco De fumar Por ejemplo Y en años En los que era inequívoco ¿Qué papel era para porro? Correcto Vale Correcto Y yo dije Mira No, vale No, por preguntártelo Porque joder Aquí o O fumamos algo O tal Yo Yo dije A ver Dime tal Pero digo Hombre A lo mejor no es el sitio No va a meterse un Un canuto Ahora un Un troco Un troco Un trujas Un trujas Aquí que el urbano este del plumero Se le va a caer el plumero No Si no Yo qué sé Tío Tenía que preguntar Y desapareció como un ninja Bueno Cositas Interioridades No tiene más Muy bien Cerramos etapa ondas Yo por mí sí Agradeciendo de nuevo a la organización Sí Ese ondas Que cuando me llegue Yo os lo voy a enseñar Yo Si fuera organización No te lo mandaba Sí Es que ahora empieza a hacer más gracia Que no me lo creo Claro Alargaba eso Porque total ya tienes uno Es lo mismo Es verdad Oye Vamos a la publicidad Para que se hagan compañía Para que se miren ¿A quién no le va a gustar? Está el caballico allí solo Está el caballico que hace Un amiguito por favor ¿Cómo es? ¿A quién no le va a gustar? ¿A quién no le va a gustar un imperio romano del siglo I? ¿A quién no le va a gustar? Eso es Una pausa Y a la vuelta Hablamos de chatarreros Venidos o más Vámonos Nadie sabe nada Con Andreu Buenafuente Y Berto Romero Dos pedazo de ignorantes Especial chatarreros En Discovery Channel Chatarra letal Hostia Chatarra letal ¿Esto es cuando te cae un satélite? No Mentes oxidadas No le veo la relación No Porque estoy como reforzando conceptos Mira Es que he visto una noticia Que nunca traigo nada Y digo Hostia esta me la voy a traer Y De un periódico que se llama De aquí El periódico Muy bien Muy bien No hay dudas ¿Siempre que lo compres allí? Es de aquí Vale País Valencia Estamos hablando Muy bien Un chatarrero ¿Tienes background chatarrotístico? Hay chatarrero Un clásico del programa Todavía siguen Sí, sí Anda que recoger una bañera Tiene lo suyo ¿También es chatarra? ¿También toca la cerámica? Sí Se conoce que sí Un solo metal Cerámica también ¿Alguien es chatarrero aquí? El ceramiquero No, no, no Se podría llamar así Igual le vas con un plato Y te dice Hombre, caballero Esto no es metal Si acaso fuera una escudilla De metal ¿Te imaginas que abres Y se baja el cristal de la furgoneta Y hay un tío con traje Como si fuera un de Carify James Bond Sí, James Bond Me llamo Herrero Chata Herrero Bueno, pues un chatarrero Levanta una torre Eiffel De 15 metros en Denia ¿Sabes qué? Pensaba al principio Que era como esas Esas noticias De una hormiga Levanta siete veces Su propio peso ¿Sabes? De plan Un chatarrero levanta Siete veces Pues sí Tres veces más Que una persona normal Mira, esto es Hace una gran bola Con sus excrementos Y la arrastra por la montaña El proyecto surgió En un viaje a París Con su mujer ¿Te imaginas que los humanos Hiciéramos lo de los Lo de los escarabajos? Es que va con Matías Prats Y Matías Prats Se marcha Bueno, lo dejo Adiós Pero te imagínate Que hiciéramos lo mismo Que los escarabajos peloteros No quiero pensar eso Una bola de mierda No quiero, hombre Venga, por la calle Para arriba Por la calle Para arriba Muy desagradable Por la calle A Valmes, ¿no? ¿Dónde vives? En Montjuic Hostia, nena Estás de los últimos Seis meses Venga, para arriba Mira, vamos a la especial Chatarra El proyecto surgió Dice, en un viaje a París Con su mujer En el que su pareja Le retó Todo es miel En esta noticia A construirle Una torre Eiffel Estaba pues este hombre Que se llama Rafael Martínez ¿Con chatarra? Con chatarra Y su esposa le dijo Hazme una torre Eiffel Le retó Hazme dos Que está la torre Eiffel Sol aquí Quiere un amiguito Hazme la Eiffel Y la de Pisa ¿A quién no le va a gustar? Una torre Eiffel Dice Y se ve que el hombre Recogió el guante Recogió el guante La chatarra recogió Y Y sí, sí, sí Tiene una empresa de reciclaje Y compraventa En Denia, Alicante Y ha construido Una torre Eiffel De 15 metros 3.500 De hierro reciclado En una construcción Que cuenta con una base Proporcional Al monumento francés Hacen bien Especificando eso Proporcional Claro, porque si no Imagínate la torre Y si no está proporcionada ¿Eso qué es? Una antena vieja ¿No? Home, 15 metros De unido Pero hay muchos matices ¿Conocéis la expresión de unido En el resto de España? Luego os hablo de ella Si queréis De unido Es muy bonita Tiene mala traducción Pero por eso es bonito Dice que La parte alta Es más puntiaguda Para dar más sensación De altura Lo ha pensado todo Rafael Es un ideólogo Ha explicado A EFE Televisión ¿Quién lo ha dicho? ¿Que es un ideólogo él? No, el EFE Ah, EFE Ah, entonces sí Eh, tal, tal, tal No sé qué Y pero dice Destaca que Ha hecho los cálculos El desarrollo Y parte del montaje Pero me resalta Que estas cosas Se hacen en equipo O sea, hay un equipo De chatarreros Ah, tiene un equipo El equipo cha Claro De chatarreros Claro, claro Sí, sí, sí Hostia, qué guapo Y luego que dato Me gustaba mucho También que dice Dice no tiene nada que ver Con el original Pero en proporciones Casi sí No tiene nada que ver Pero no tiene la misma forma Sí Tendrá algo que ver La ¿Estás cansado tú ya De la letrisa? No, no Lo que no quiero ¿Qué haces? No hagas eso Es muy feo No hagas eso Dice En una semana está terminada Ya que todavía queda El balcón del medio Se ve que el tío Tenía prisa Como para que ya Presentarla toda Pero le faltan detalles Y montar iluminación Muy bien Esto como lo ve Al alcalde de Vigo Yo quiero ¿Dónde la tiene? Pues en Denia Alicante En Denia Muy bien Se puede visitar Hombre, por supuesto Para eso lo ha hecho Pues enhorabuena Denia Por esta iniciativa Y te haces una foto En el París De Alicante Muy bien Venga, hasta aquí Has dicho una cosa Que me ha despertado Una nostalgia Sabes la nostalgia Por lo que no has vivido Que es un tipo De nostalgia curiosa Cuando has dicho Lo de recoger el guante Que esto viene De que cuando Se retaba a alguien Se hacía por el procedimiento De tirarle un guante Sí, porque la gente Lleva todas con guantes En verano también Un sudor Yo creo que se ha perdido Yo he hecho de menos El guante Para darle la cara con él Un guantazo Ese es el guantazo Que he hecho yo de menos Sí, sí O sea, en la cara ¡Pah! Como con un pescado muerto Ahí en la cara ¡Pah! Eso se ve que era Una afrenta terrible Pero es que En verdad que Más que con la mano abierta Claro Es que hay algo como Conceptualmente Hay algo como Mucho más humillante Que es Ni con mi propia mano Te doy Sí, sí Me das tanto asco Que uso lo que Uso el complemento Sí, sí Que me evita Tocarte Pero la hostia Te la llevas igual Ya, ya, ya Y de ahí pasaban ya Al reto, ¿no? Sí, ahí ya Al reto ¿Cómo se llamaba? Al duelo Al duelo Eso no se cuenta Pero detrás del guantazo Iba la patada en la cara Patada en los huevos también ¿No? Sí, sí Vale, muy bien Es como dar la mano ¿Sabes de dónde viene, no? No Dar la mano ¿Para que veas Que no llevas nada adentro? Claro, no Para que no llevas arma Ah, vale Porque todo el mundo Iba con espada Antes era muy incómodo vivir, ¿eh? Sí, sí Yo no Ahora quizá la vida Está más jodida Pero antes era muy incómoda Sí, sí Por lo menos no tienes Que llevar un florete Espadas, guantes Floretes Hostia, ¿eh? Llegabas a casa Estabas media hora, ¿eh? Escudo Ir con un escudo por ahí Madre mía Salías de casa Y tu mujer Pero ya lo llevas todo Que te dejan la espada ¿No? Yo me lo hubiera dejado En todos los sitios La cota de malla Joder, la cota de malla Es que pisa 5 kilos ¿Y qué quieres? ¿Y qué quieres? Ponte la cota Ponte la cota ¿Y el leotardo? ¿Eh? El leotardo Que te hace bolsa Súbetelo Que te hace huevera Póntelo arriba Y ese hombre Me da Con la molla Que me imporió ¿Sabes? Sí, sí En un follo Y para ir al baño Un caballero Y las mujeres Para ir al baño Se me aban encima Hombre Se me aban encima Venga, en agua Para arriba Para abajo Y es que hace que yo No sé dónde tengo el coño ya Porque empezaba A quitar capas Especial edad media Como quieras Ah, del castillo Ah, del castillo Ah Ah Ah, del castillo Vale, que ha dado la vuelta Que está haciendo 360 grados No, es que es una puerta Está muy grande Muy grande Ah Aceite Es tan grande Que a veces abría Y Dios había marchado ya Sí, sí ¿Qué queréis? Ah, del castillo No me ha escuchado Ah, del castillo Busco una persona Cuyo nombre comienza por A Ah Que vive aquí No, no Era para que me abrieran ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien Pues muy bien Muy jodido la vida Pues muy contento de estar aquí En esta mañana Soleada ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Zaguán Estoy oliéndole Zaguán es una parte de Es algo arquitectónico, ¿eh? Pero yo lo he usado como ¿Qué ocurre, Zaguán? Estoy oliéndole Porque normalmente Zambaleño Ay Estoy oliéndole, ¿eh? Y rijoso ¿Por qué me huele? Parece usted un perro ¡Tú! Hombre, vaya lapo bueno he estado, ¿eh? Madre mía Es que en la Edad Media 50 gramos No tenemos modales Madre mía Vimos donde sea Se está moviendo Píselo Dios santo No puede pasar Se ha declarado La peste Ah ¿No se ha enterado? No ¿No ha visto cadáveres? ¿Cuánto hace que se ha declarado? Tres lunas o cuatro Va, tres lunas No sé ni dónde estaba la luna pasada Me va a contar usted hace tres ¿Tiene comida? ¿Eh? ¿Tiene comida? En casa, ¿eh? No la llevo encima Bastante tengo con llevar toda esta mierda Unos pololos Madre mía Esta parte no sé cómo se llama Chorreras ¿Eh? Chorreras No, pues lo que hay encima Es como un guante Cubre chorreras Es la parte que cede del guantelete a la codera Pero esto parte no sé cómo se llama Troncada Es de cuero Lleva unas cintas No Que se anudan Lleva usted tantas cosas que no sabe ni cómo se llama, ¿no? Muy bien ¿Y cómo lo hace para ir al baño? ¿Eh? ¿Cómo hace para ir al baño? Llevo un... No me diga más E porque lo tiro con un palo al foso que hay cocodrilos Disculpe, me lo uso para pensar al estar improvisando Vale, vale, vale Y no sabe lo que me... Llevo un tubo con un embudo conectado a mis genitales Vale Derrama el agua por un tubo hasta las plantas de los pies Vale, vale De ahí salen por estos pequeños poros que tienen mis botas Y riego el jardín ¡Sálvime! ¡Sálvime! ¡Oh, Dios mío! ¡Sálvime! Una damisela en apuros Es la princesa que está cautiva en... Como era tan querido en... En el torreón En las antiguas fábulas cuando aún no había llegado El discurso por la igualdad de géneros ¿Qué le ha pasado ahora? ¿Qué le ha pasado? ¿Le ha pasado algo? Pues otro pollo como el suyo, pero lo he matado antes de que se escape ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Gracias, querido público! Bien, hasta aquí especial Edad Media, ¿no? Sí, 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 yo lo hubiera matado antes Oye, ¿quieres que... ¿Quieres que cojamos alguna pregunta de lo de Drené? Sí, hostia, sí Ah, por cierto Ha muerto William Goldman esta semana pasada Ahora tres semanas Coño, no me sabe mal porque no lo conozco William Goldman es el guionista de Dos hombres sin destino De Todos los hombres del presidente Escribió un libro maravilloso Para todos los que se dediquen al oficio de guionista O no Que se llama Aventuras de un guionista en Hollywood Sí Que por desgracia está prácticamente inencontrable O sea, creo que no se puede... Está descatalogado ¿Y sabes dónde lo encontré? No En casa de mi suegro, pobrecito, que murió el año pasado Cuando vaciamos la casa, lo tenía allí ¿Qué me dices? Sí, sí, sí Joder, qué... Lo he leído y es flipante Y una de las ideas clave que expone William Goldman en este libro En el que habla del funcionamiento de Hollywood Hollywood de los años 80 Pero que anticipa muchas cosas de las que han ocurrido Y del momento actual Es Nadie sabe nada De hecho hay un capítulo que se llama Nadie sabe nada Y repite varias veces Nadie sabe nada en mayúsculas Haciendo referencia a que la gente que hace cine Nunca sabe lo que va a ser un éxito Hombre, claro Como esa frase del otro productor, ¿no? Que decía Si Nadie sabe nada, si lo supieran Los bancos harían películas Sí, correcto Es muy buena esa también Un recuerdo para este señor Que se ha muerto Esta semana Ha dejado el cargo de guionista ya para que venga luego También En gloria este Lo digo porque se van acumulando más preguntitas Más cosas Hace días, ¿no? Presidente, presidente Mia Font Nos acompaña hoy también Siempre viene, ¿no? Mia Font ¿Que no trabajas tú o qué? No, no Vienes a vernos Vale Pasa el micrófono Para saludarle más que nada ¿Cómo estás, Mia? No te oímos, ¿eh? Ponlo en marcha Ponlo en marcha Nos dice Una locura, una locura ¿Qué tal? Muy bien Muy bien ¿Todo bien? Sí, todo, todo, perfecto Perfecto Muy bien Pues ha valido la pena Sí, sí, ha valido la pena Como siempre venir Sí, sí, sí Bueno, estamos todos, por lo tanto Vale Venga, va ¿Qué leemos? ¿Qué dices? Pero sigue hablando ¿Qué dices? Que sí sigue hablando ¿Ya ha pasado tú un momento? Uy, mira Es que viene ni vos Viene de la edad media Viene de la edad media, colega Me he puesto nervioso Sí Que es que a mí me ha interesado mucho Y es que no te olvides de decir Lo del de un nido Ah, lo del de un nido Sí, sí Cuando queráis Perdonate Sí, no, no Nada, nada A ti, por favor A ti sigue Sigue durmiendo Es el presidente honorífico Emérito Emérito Tú te podrías ir a otro país Por ejemplo Y seguirías siendo presidente Como emérito Vale ¿Quieres hablar de un nido O cogemos preguntas? De un nido Venga, va Todos los que están aquí Son catalanes, creo Y conocéis todos El concepto de un nido Tú no Hombre, pues mira Especial Lenguas Lenguasero Buenas tardes ¿Cómo estáis? Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Good afternoon Hoy vamos a hablar De lenguas Os quiero hablar de Hay que tomar apuntes Señorita Señorita Sí, porque esto va a entrar al examen ¿Esto entra en examen? Sí Llámeme seño Vale, seño ¿Puedo ir al baño? O vamos O puedo volver Váyase al baño Y si puede ser No vuelva Vale Adelante Hay una expresión muy bonita En catalán Que es De un nido ¿Cómo se escribe? Deu 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 Con acento en la e Deu Sí Espacio N Sí Apóstrofe H-I Ni Sí Espacio Do Joder Deu 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 ¿Cómo es el catalán, eh? Así, como lo está usted apuntando Ya, ya, ya Muy bien Bueno, la cosa es que Muy bien Yo también parlo en catalán Sí, sí La cosa es que Eh So También de De Madrid Pero El parlo ¿Le interesa aprender o solo ha venido a dar por tú? No 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 Buick Apen Vale La expresión se podría traducir a algo así como Dios Dios lo da O Dios provee O No lo sabe muy bien O Es que no Es que no lo quiero ¿Qué hace? ¿Una clase de algo que no sabe? Es que no lo quiero buscar ¿No se lo ha preparado? ¿Quieres que lo busque? Eh, no Hombre, si tiene que buscar Así también doy una clase yo No, a ver Ah A ver cómo lo traduce Bueno De unido De unido Eh Si no Es un Es un Creo que no lo saben tampoco ¿Eh? Los catalanes Díselo al siri A ver si le peta el móvil Deulindoni Dios se lo dé ¿Vale? Es una contracción Sí Es como Dios Dios se lo dé ¿Vale? Entonces Lo bonito es que se puede utilizar Como te salga a ti de los cojones Ya O sea, en positivo En negativo En admiración Sí En Como expresión de Consuelo A lo mejor Estoy hablando todavía Como expresar simpatía Ante el dolor de otro Como Sí, sí Levanta el brazo Levanta el brazo Que te va a entrar un tirón en el brazo Que te lo van a tener que amputar Mira lo que te digo Ya pues levanta en el brazo Pero fíjate el gesto Me lo aguanto Desde que ha empezado la clase Desde que ha empezado la clase Me ha aburrado Me ha estado Me lo aguanto No lo explico No lo explico Sí, sí Explíquelo Entonces Por ejemplo Dices Me ha tocado Me han tocado 300.000 euros En la lotería Y la persona te puede decir De un y dos Que quiere decir como Cojones Oh Dios Que bien Vaya También puede decir Ayer me caí por las escaleras Y me rompí las dos piernas Y la otra persona te dice De un y dos Que quiere decir Joder Pues vaya Sí que ha pasado cosas Sí, sí, sí Ejemplos de más cosas que me podéis dar Me encajan todas Es verdad La pregunta que te quería hacer Es si ha hecho un abuso Quizá del uso de la expresión Es la mejor palabra que hay La mejor interjección que hay Te sirve para todo Es un comodín Relaciones sexuales Es un comodín Sí, es un comodín Relaciones sexuales De repente El caballero O la señora Al desnudarse Muestran unos genitales Unos órganos sexuales De proporción X Fuera de De toda dimensión humana O sea como Como ¿Vale? La pata de una mesa Sí, sí, sí Elefantiasis Y la persona puede decir Perfectamente De un y dos Pero Pero Si al mismo tiempo Otra persona Mostra unos genitales Que son como Como un ganchito También puede decir De un y dos De un y dos De un y dos Es un fanante la expresión Sí, es para todo Sí, es para todo Muy bien, muy bien Oye, nos ha gustado mucho Esta clase La podéis usar ¿Tiene traducción? Yo creo que es como Vaya No No la tiene Bueno Los americanos Le ponen el OFAC Y ya está, ¿no? Oye, que está aquí Está aquí el director Sí Del que he hablado antes Hombre Al que hemos mencionado No lo has escuchado, ¿no? Ah, pues nada Nada, nada, nada Ah, no, no Es que pensaba que venía por eso Te hemos mencionado Jaume Jaume Ashera Pero bien, bien, bien No te preocupes No tienes por qué Hablaba Mira, 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 mira Hablaba de lo que estuve En la mesa de presidencia De un y dos ¿Ves? De los premios Ondas Correcto, correcto Oh, mira Mira Tuerguín Mada De Twitter Dice Hola a nadie ¿Dónde se mantan las preguntas? Aunque va a dar igual Se van a poner a hablar De sus mierdas Y no la van a leer En serio, ¿eh? La primera que ha cogido La primera En la frente, caballero Profética Profética, ¿eh? Dice Krastinus ¿Es una epístola Un arma de fuego digital? Hombre, poesía Hombre, qué poesía Eh, muy bien ¿Sección de poesía? ¿Te apetece? No, 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 por favor No puedo hacer más secciones Si no tenemos energía Para llegar al final del programa Si vamos cansados A ver, ¿cuántos minutos quedan? ¿Cuántos minutos quedan? Cinco Me caben tres secciones Tres secciones No, 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 no Valo, no Compro tu sección de poesía Sección de poesía Final poético ¿Qué final? ¿De aquí al final? ¿Cinco minutos? Sí, vale, vale Hola, ¿cómo estáis, cuquis? ¿Cómo estáis? Uy, qué estereotipo Ay, sí, es verdad ¿Estás asociando la poesía Algo, cursi? Hostia ¿Cursi y ñoño? Perdón, perdón No, no, perdón Perdón ¿Qué pasa, gilipollas? ¿Qué pasa? Payasos Realismo sucio ¿Eh? Ahí, tocando ¿Eh? Ah, no sé Ahí en vuestra casa Venid aquí Que hay poesía de la guapa Venga, poesía de la guapa Mejor así Mejor Bueno, hoy tenemos con nosotros a Andreu Buenafuente ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Andreu? Vamos a gozar aquí con la poesía, ¿verdad? Bien a veces Vale, no No, espera que empecemos Esto es una presentación A ver, puedes hacerlo en prosa esto Pues no, no Pues presentamos en prosa Vale ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien La poesía es una cosa normal Sí No, no es para curses Sí No Mira No, ¿qué haces? Me pica la entrepierna en el rostro Hombre, pero Claro que sí La sovaca, mira Está usted para presentar Página 2 en Televisión Española, ¿eh? No Página 2 no lo tengo presente Es un programa de libros, mítico Ah, vale, vale Ah, sí Sí, hombre Muy bueno El programa de libros, sí Sí Pero yo me pensaba que este final poético era que todo el rato hablaríamos con... Pues eso, con un tono poético Bueno, empezamos ahora Vale, venga Tono poético ¿Es una epístola un arma de fuego digital? ¿Es la ventana de tu alma el ojo de buey del barco de tus deseos? A ver, quita un momento la sección Es que esta sección se parece mucho a Sanmante Bueno, bueno, puede ser Pero Sanmante indaga sobre lo humano, lo divino y la poesía que... ¿Sabes? No la sé hacer No la sé hacer esta sección Vale, pues... ¿En serio? No, no, no Me esforzaría No, 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 no La abortamos Yo creo que la gente también agradece esto Oye, mira, le escuché el programa el otro día y se equivocaron Se equivocaron Uno, el listo de la mierda La gente pensará No, no El listo de la mierda No, la gente pensará El que dinamiza el programa Sí Lo intentó Pero claro, se encontró con el otro Que el otro no Claro, el otro no Que el otro no Que el otro no Que el otro no Que condena Ahora me ha retado Tírame poesía Tírame poesía Tírame poesía Si es que le conozco todos los botones Me come aquí, me come aquí Cuando te veo llegar Ya has llegado No, es que no Parado, parado Parado Cuando te veo marchar Si a ti del corazón te decía Que no podía Si cuando a ti de dentro algo te dice que no puedo Hombre Si mi esfuerzo Haz caso a eso Si mi esfuerzo poético Tú ahora aquí Y me lo pisoteas No, pero ya Lo de la cultura El esfuerzo hay que pararlo ya Esto de No, si el que la sigue la consigue A lo mejor lo que consigues es hacerte pesado Y no ¿No me das otra oportunidad? Venga, otra oportunidad Otra más Porque es final del programa Y me pillas a mí también ya No hay final si tú estás Si tú estás Es el principio Bueno Ah, te ha gustado un poco, ¿eh? Creo que era más de la sección La primera parte que la segunda O sea No hay final si tú estás Es poesía Pero al meter el El giro para cerrarlo Entonces ya es filosofía barata ¿Me entiendes o no? Es muy fina, ¿eh? Muy fina la línea Ya ¿Puedo ir al baño a llorar? Vamos los dos Y hacemos lo que buenamente podamos Venga Hacemos, como decía mi abuela Haz lo que te salga Perfecto Bueno, sí En el baño es ideal Eso es lo que vas al baño Gracias a todos Volvemos la semana que viene Que la poesía Os acompañe toda la semana ¿Eso está bien? Eso está perfecto Hasta la semana que viene Adiós Suscríbete a Nadie Sabe Nada Todos los episodios y contenidos adicionales En la app de Cadena SER Y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify, iVoox, Google Podcast Y YouTube Escúchanos en directo en la SER Los sábados a las 12 del mediodía Cadena SER La radio